Me siento llena del Señor, vengo con paz, vengo sin odio, pero no puedo costarme, ¿verdad? También tiene que haber acción, ¿verdad? Protección para mi niño, para mi mamá, totalmente falsa. La gente de Matalpa, Sara Saludon Rocha, secretario político del Frente de Matalpa, me conoce perfectamente. Él sabe que yo no voy a hacer eso. Él sabe perfectamente que mi familia no va a hacer eso. Él está claro. ¿Pero qué pasa? Pedro Jarlan. ¿Sabe la sala de Matalpa? Son los líderes del régimen de Morteo Murillo. Y ese aviso en Facebook, esa amenaza, eso es orientación de ellos, a sus chavales, de los metusandilistas que se dedican a hacer esos trabajos ahí con los teléfonos, celulares. Eso es dirigido. Yo hago un llamado a estos señores del régimen de Morteo Murillo que permitan una prensa libre, independiente. Es más, lee sano al país. Y aquí no estoy por mí, también estoy por todos los periodistas amenazados que permitan el trabajo de los periodistas independientes. ¿Cómo nos vamos a informar una realidad que está pasando en el país? ¿Cómo la prensa, sus lectores, no nos va a informar que hay tranques en Somoto, que hay tranques en Esteliz? ¿Cómo nos va a informar la prensa que hay muertos en Matalpa el sábado? ¿Qué hay represión, qué hay detenidos? ¿Cómo nos vamos a informar al pueblo? ¿Cómo al pueblo de Nicaragua le vamos a presentar otra agenda periodística? ¿Cómo le vamos a presentar a otro país que no es nuestra realidad? Esa es la realidad y la realidad es que hay represión.